Un día sentí que me faltaba mucha vida por vivir que no podía ser un viaje para dos mucho equipaje en mi camino Cuánto recorrí, cuántos paisajes, cuántos sitios conocí con tanta gente y entre tanta soledad me daba cuenta en lo vivido Cuán más hermoso si tú hubieras ido me equivoqué en no llevarte conmigo no encontré lo que buscaba en todo cuanto vi yo no supe darme cuenta que te buscaba a ti todo cuanto yo deseaba estaba frente a mí me doy cuenta que eras tú después que te perdí duele recordar que te esforzabas por hacerme tan feliz que hasta el pasaje lo compraste para mí aunque no te deje ir conmigo hoy viajas tú y quiero irme contigo y tú me dices lo siento mucho equipaje en mi camino no encontré lo que buscaba en todo cuanto vi yo no supe darme cuenta yo no supe darme cuenta que te buscaba a ti darme cuenta todo cuanto yo deseaba estaba frente a mí me doy cuenta me doy cuenta que eras tú después que te perdí me doy cuenta yo no supe darme cuenta que te buscaba a ti todo cuanto yo deseaba estaba frente a mí todo cuanto yo deseaba yo no supe darme cuenta que eres tú después que te perdí trece me doy cuenta que na razones que te perdí me doy cuenta que eras tú después que te perdí